Daira Quesada y Daniel Nuño, campeones, campeones de los caladeros en el Campeonato Millonario 2024. Y bueno, surgieron los primeros campeones en la jornada dominical del Campeonato Millonario 2024 allá en Tlajumulco de Zúñiga. Y bueno, en el rubro femenil fue Daira Gemina Quesada la que se llevó el premio de primer lugar al montar a Custom, obteniendo 49 unidades, esto al inicio del caladero femenil amateur, unidades que nadie más pudo alcanzar y que daría el título a la postre. Segundo lugar para Fernanda Color con Califas, donde obtuvo 46 bonos y obtuvo un empate con Rebeca Gómez Cano de Montando con India, ambas con 46, pero sería Fernanda Color quien registraría menos malos con 6, uno más que Rebeca Gómez Cano. En el caladero por invitación se presentaron 19 ejemplares, donde el pequeño Daniel Nuño con Catrín, fueron los monarcas con un total de 49 bonos en esta competencia del caladero por invitación, mientras que Guillermo de Anda fue subcampeón por segunda vez, porque en el 2021 también repitió en la misma posición, ahora con bajo lupa para obtener 46 bonos. Y en tercer lugar, en tercer lugar de esta competencia quedó Juan Pablo Arce con Mini Bonita para registrar 44, 44 puntos buenos en este caladero por invitación, donde participaron 19 ejemplares. En la eliminatoria del caladero femenil profesional, pues bueno, la bicampeona Gabriela Esparza vuelve a tomar el podio y avanzar a la ronda final, en esta ocasión montando Amazona, donde obtuvo 58 puntos, y Consonajero obtuvo 54. Mientras que Jimena Vega con Vainilla obtuvo 55 totales, Erika Bundes montando Ampuero M3, 54, y Arubi Chávez con Payasito, 53. Recordemos que este lunes continúan las acciones de los caladeros, de los caladeros Futurity en este mismo certamen, y recuerden que las competencias, las competencias charras, arrancan el día martes. ¡Nos vemos!